Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo he cruzado cien laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, tengo vista de águila olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte ven conmigo a dar un paseo por el parque, que tengo más cuentos que contarte que el García Márquez por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero puedo brincar la cuerda con solo una pierna, veo en la oscuridad sin usar una linterna cocino lo que quieras, yo soy todo un chef, tengo un sexo 24-7 todo el mes puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día también sé cómo comunicarme por telepatía por ti, cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa por ti, respiro antes de morirme, por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme sigo siendo el rey y aunque no tenga reino, mi sudor huele a perfume y nunca me despleino sé pelear todas las artes marciales, también sé cómo comunicarme con los animales mientras más pasa el tiempo me veo más joven y esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven por ti, todo lo que hago lo hago por ti, ves que tú me sacas lo mejor de mí soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti, todo lo que hago lo hago por ti, ves que tú me sacas lo mejor de mí soy todo lo que soy, porque tú me eres todo lo que quiero ¡Gracias por ver el video!